Hace pocos días hablaba yo de la famosa Judis, es decir, un papelucho que lo mandaron a fabricar en Holanda para tratar de desdolarizar. Se dijo que no, que había sido una comunidad, digamos, de la SOA y bla, bla, bla. Están ahora en 14 provincias y yo me imagino que los ecuatorianos no van a ser tan tontos de recibir vueltos en un papel que no tienen ningún valor. Cambiar el dólar por una UDI es como cambiar el futuro por un pasado que ya no existe desde hace exactamente 11 años.